Música Una campaña que nace con la iniciativa de un acuerdo local Cuando los niños de manera voluntaria empiezan a recolectar las palmas Empiezan a sembrar otras plantas para que sean bendecidas en el momento de la celebración Y sean llevadas hasta las casas para ser resembradas en los predios y en las reservas naturales Música Música Reinarás por rey bendito Música Música Un trabajo que lo venimos realizando desde el año 2002 El cual ha dado muchos frutos aquí en nuestro crecimiento Acontecimientos tan importantes también para que sensibilicemos los corazones Y para que sensibilicemos también nuestro accionar también en nuestros procesos de vida También por ser orientador en muchas actividades y procesos que se vienen a levantar en la vida del canto Música 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 Les agradecemos que hagan su valiosa presencia para que nos acompañen en el acto cultural Ya que esto es lo que nosotros nos surtimos para ver que tanta lejos hemos estado En estos tres meses que hemos venido desarrollando los diferentes grupos de herederos Música 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 ¡Oh, yeah, yeah!